Alcalá de los Gazules es una isla de casas blancas entre el verdor del Parque Natural de los Alcornocales, en la gaditana comarca de La Janda, una localidad de calles intrincadas que suben hasta el cielo en forma de cuestas, donde habitan los recuerdos y resuenan los ecos de las vidas de los alcalainos y alcalainas. Alejandro Sanz vivió aquí los días más dulces de su infancia y adolescencia, rodeado de su familia materna. Y es aquí, en Alcalá de los Gazules, donde Alejandro ha querido que se cree el único espacio museístico en el mundo que lleve su nombre. Ubicado en la casa de Áñez, Alejandro Sanz Experience será un homenaje a su dilatada carrera en el que las imágenes, los objetos, la iluminación y sobre todo la música tejen atmósferas sugerentes y donde los detalles de la vida y la obra de Alejandro Sanz afloran en cada uno de los espacios que lo componen. Un recorrido por su vida a través de los objetos personales, de sus canciones, de las cartas de sus fans, de su labor solidaria con los más necesitados y con el planeta, pero también un espacio en el que el visitante disfrutará de recuerdos interactivos que promueven el juego y el descubrimiento. Alejandro Sanz Experience será una verdadera experiencia emocional y musical para aquellos que admiramos al maestro que contribuirá a que Alcalá de los Gazules cree empleo y riqueza gracias al gran número de visitantes que esperamos recibir. Además, en un futuro será posible crear una red de museos relacionados con grandes figuras de la música en la provincia de Cádiz, que englobaría el Museo Camarón de la Isla en San Fernando, el de Paco de Lucía en Algeciras, el de Lola Flores en Jerez y el de Rocío Jurado en Chipiona, que unido al de Alejandro Sanz en Alcalá de los Gazules, conformarían un universo musical sin precedentes en nuestro país. Pero Alejandro Sanz Experience fijará también población y centrará la atención de futuros inversores en nuestra localidad, la cual posee una localización privilegiada muy próxima al gran polo industrial del campo de Gibraltar, a Jerez y a Cádiz, el aeropuerto y el tren. Hoy comienza un sueño para muchos alcalainos y alcalainas. El sueño de acoger un pedazo del alma de Alejandro Sanz, de atesorarlo y compartirlo con quienes deseen visitarnos. De mostrar y divulgar con orgullo el talento, el tesón y el corazón de uno de nuestros hijos más queridos. El sueño de acercar a la luna para que juguemos, dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿quién me va a curar el corazón partido? ¡Gracias! Gracias por ver el video